Capítulo 90 El arcoiris al final de la lluvia El resurgimiento de Sailor Júpiter había cambiado de nuevo el escenario de la batalla, Imperia Júpiter se limpiaba la sangre del rostro observando a Makoto, el sentimiento de rencor recorría las venas de la ojí verde mientras su antena en su tiara liberaba pequeños chispazos. Col de Art Mercury estaba dudando en su confiar en ella o si era un truco por parte de la Emperatriz pero en su interior, Ami estaba sonriendo al ver a su amada a su lado de nuevo. Escúchame Ami, yo iré de frente. Nuestro poder tiene la misma fuente de poder, el rayo es la clave. Aunque la situación no está a mi favor, Makoto se cauterizaba la herida pero estaba algo débil, cúbreme por favor. Me temo que no será así, respondió Col de Art Mercury, ella quiere luchar codo a codo y no va a aceptar un no como respuesta. Acepto que esto es extraño y mi deseo es matar a Imperia Júpiter por todo lo que han hecho, en especial por lo que me hizo. Así que tendrás que disculparte con ella, la peli azul creó su guadaña de mercurio líquido y dejó que un rayo negro impactara en su arma para tener propiedades eléctricas, Eternal Sailor Júpiter envolvió sus brazos en rayos esmeraldas cual armadura natural. No voy a dejarte sola de nuevo amor, Ami recobró por unos instantes el control de su cuerpo mostrando una sonrisa, Makoto sentía calor en su corazón al escuchar esas palabras, las dos amantes salieron adelante en la batalla en un grito de guerra mientras el cielo retumbaba con fuerza mientras Imperia Júpiter lanzó diversos orbes eléctricos oscuros que explotaban cerca de ellas mientras avanzaban. Me aseguraré de enviarlas al infierno. La emperatriz chocó su espada de rayo contra la guadaña y el brazo envuelvo en rayo de las dos Sailor Scouts dando inicio la última pieza de esta danza mortal pero esta vez con Ami y Makoto bailando en frente de la muerte. Algo lejos de la batalla principal se podía ver al guardia principal de Sailor Saturn luchar contra el golem creado por Calisto mientras Eternal Sailor Mohon en pleno vuelo pateado a Calisto con toda su fuerza para mandarla a lo que alguna vez fue la biblioteca imperial, la general rodó destruyendo mesas y sillas así como algunos libros, la general se levantó al ver a Serena volar a toda velocidad lista para matarla. Ven a mi princesita. Calisto lanzó dos lanzas de rayo color índigo a una velocidad asombrosa, Serena logró desviar un de las lanzas pero la otra impactó en una de sus alas mostrando una mueca acompañada por un grito de dolor cayendo de forma pesada en el suelo, la general aprovechó para atacar la otra ala y dejar la peor a la que había atacado antes. Sailor Mohon rompió la defensa de la general con su espada para cortar y destruir su peto, dejándola expuesta para clavar la espada lunar en el hombro derecho de Calisto, Serena tuvo que volver a su estado normal para evitar que las alas le sangraran más y tumbara la general en el piso, moviendo su espada de un lado a otro. Calisto liberó un domo eléctrico que las atacaría a las dos, rayos y chispas violentas ante los gritos de dolor de las combatientes. La general tuvo que pensar rápido al ver como Serena no estaba desistiendo en dañarle su hombro por lo que creó un cuchillo para clavárselo en las costillas y liberar más rayos seguido de un codazo de la quijada y una patada en el estómago. Serena había perdido su espada lunar mientras se quitaba el cuchillo de las costillas. Calisto se quitó la espada del brazo mirando con ojos de locura y odio a Sailor Mohon mientras blandía la espada de su enemiga. Has cambiado tanto el destino, tú y tus guerreras se atrevieron a negarnos nuestro futuro porque no pueden entenderlo. No importa lo que hagan, ya perdieron. Pero si insiste en continuar entonces elevemos la apuesta, la general hizo aparecer un chispazo de rayo color índigo, trayendo algo a la zona de combate, dile hola a mamá. Mamá. Me está doliendo. Rini. No. La pequeña Rini Tsukino estaba de mano amarradas mientras era jalad el cabello por parte de Calisto, además de poniendo la espada lunar cerca del cuello de la pelirrosa. Hiciste bien en ocultar a tu hija pero sabía que la necesitarías y las cosas se ponían peor para nosotros, así que hice que algunos soldados fueran por ella a esconderla con sus abuelos y tío. Predecible, dijo la general con la respiración agitada con una sonrisa nada discreta, demasiado expresiva e incluso incomodaba a Serena. Maldita desgraciada. Rini mi amor, veme a los ojos cariño, la rubia empezó a entrar en desesperación escuchando a su hija llorar, Calisto esto es entre tú y yo. Suéltala. Eso quisieras verdad. Observa la princesa, como tu pequeña llora y ruega por ser salvada, solo tienes que rendirte y ordenar a las demás a que paren pero como Europa ahora está muerta, voy a equilibrar el marcador, mamá. No. Calisto buscó asestar un golpe mortal en la pequeña pelirrosa, el grito de la jovencita y de Sailor Moón podría romper la barrera del sonido pero en ese momento el tridente de Sailor Neptune desarmó a la general y en diñón con la espada de Sailor Uranus en manos no dudo en atacar a los ojos de Calisto, las manchas de sangre caían a montones mientras la general empezó a gritar de forma desesperada con los ojos sangrando, había quedado ciega en un momento muy crucial de la batalla. Darien tomó a su pequeña con todas sus fuerzas para retroceder. Ahora Serena. Gritó el azabache a todo pulmón. La tierra comenzó a temblar en ese instante, los escombros se levantaban mientras la gravedad se tornó super pesada para Calisto. La general no podía levantarse mientras seguía sintiendo el ardor en sus ojos, sintiendo como el poder de Sailor Moón pero a su vez sentía una extraña aura. Serena seguía llorando pero la tristeza se convirtió en furia, el miedo en venganza y el deseo de la muerte se encontraba en sus venas. Los ojos de la hoja azul se tornaron grises y en su frente el símbolo lunar se volvió negro como la noche misma. Elevándose al cielo en su fase eternal, las alas se cortaron negras con la luz de la luna encima de Serena y de Calisto. La gema lunar de Serena se estaba alimentando del lado oscuro de la luna, finalmente su oscuridad interna estaba saliendo a la luz en medio del caos. Imposible. Tú no puedes tener ese poder, tú eres, Imperia nos quitó todo. Asesino a gente inocente hoy como hace seis años, me arrebató a mi amiga, hizo que nos sintiéramos culpables, destruyó la confianza de la gente. Conquistaron a la gente de la tierra y la esclavizaron, pero tu mayor error fue amenazar a mi familia, la voz de Sailor Moón era la de un demonio que buscaba sangre. Ella hizo reaparecer su espada lunar y la dividió en dos mostrando el lado luminoso de la luna y el lado oscuro del satélite. Calisto trató de pararse pero la gravedad encima de ella era demasiado pesada. No puedo morir así no puedo. No era parte de mi futuro, este no es mi destino. Gritó Calisto desesperada moviendo la cabeza para todos lados, no quiero volver ahí no quiero volver. Has visto muchos destinos ignorando el tuyo. El precio a pagar por ver el futuro de los demás es destruir el tuyo. Justicia lunar. Sailor Moón se lanzó en picada con las dos espadas en mano, volando a toda velocidad a una Calisto que estaba rogando por su vida. La rubia realizó dos cortes muy precisos en el cuerpo de la general, quien dejaba ver un destello blanco y un aura negra representando las dos caras de la lunar. La general estaba paralizada, sin poder hablar ni ver. Sintiendo como su cuerpo ardía. Calisto trató de recuperar el control de su mente pero solo escuchó el susurro de la muerte acercándose. No quiero morir, por favor no, no. La vida Calisto pasó por su cabeza a toda velocidad, sus recuerdos de una niña que nació con ceguera en un planeta alejado de la capital, azotado por la tiranía de su antiguo gobernante. Siendo secuestrada por el régimen para experimentos, pasando por torturas y abusos hasta que en esos experimentos su vista se reparó y siendo utilizada como un objeto de guerra para predecir el futuro. Todo el tiempo encerrada y sin poder ver la luz del día, al crecer pudo presenciar con sus propios ojos como aquella chica castaña de ojos verdes acompañada por Carpo enfrentaba al régimen, viendo el amanecer de un nuevo día. ¿Puedes ver el futuro? Si mi señora, puedo verlo y con tan solo mirarla a los ojos puedo ver que tendrá un futuro muy grande. Por favor mi señora, permítame seguirla que no tengo a dónde ir. Pero yo, yo no soy una diosa o algo por favor se lo imploro. Déjeme seguirla y mi lealtad será tan fuerte como el acero. No me dejes sola por favor no sé, pero si quieres puedes acompañarme, no sé qué pasará a futuro pero espero poder ayudar si mi señora, su futuro estará escrito con letras de oro. Yo me encargaré de eso. Emperatriz, gracias por darle sentido a mi vida. Estoy eternamente agradecida, fueron las últimas palabras de Calisto antes de convertirse en polvo estelar que ascendía al cielo dejando caer la poca armadura que quedaba en el suelo mientras Sailor Moon aún estaba rodeada de su oscuridad, con una respiración demasiado acelerada. Déjame, no quiero tu oscuridad, decía Sailor Moon buscando purificar su corazón pero su otra yo parecía disfrutarlo. ¿En serio? Tuviste que usarme para acabar con ella y ahora quieres que me vaya? No querida, esto es el comienzo. Tarde o temprano saldré para poder liberarme de tus patéticas cadenas, Dark Sailor Moon solo se le podía aparecer a la rubia, cual sucubo susurrándole el oído, la gema lunar luchaba para no corromperse en las sombras. No lo lograrás lárgate ahora. No lo haré. Serás mía. En ese momento Sailor Moon sintió como su hija le abrazaba hasta donde podía llegar, con su corazón latiendo con calma al tener a su mamá con ella, Serena miró a Rin y con lágrimas rodando en su mejilla. Te extrañé mucho mamá, no quiero que me abandones por favor. Te quiero mucho, decía Rin y siendo un mar de llanto, Serena al ver el rostro de su pequeña así no dudo en agacharte y abrazarla con todas sus fuerzas. La gema lunar liberó luz rodeando a las dos haciendo que Dark Sailor Moon no pudiera ser escuchada ni vista, siendo encerrada de nuevo en el cuerpo de Serena pero con una luz tan intensa como la luna, sin dejarle espacio para manifestarse. Y yo te amo mi pequeña Rin y mamá siempre va a estar para ti, para tu papá y para todos, te lo prometo, decía Serena llorando también sin dejar de abrazar y darle cariño a su hija. Darien veía todo con una sonrisa acercándose a ellas para abrazarlas con fuerza. Mis dos princesas, mis dos amores. Yo también estaré por siempre aquí para defenderlas de todo, Endymion les besó en sus cabezas con afecto pero fueron interrumpidos por los pequeños temblores que eran originarios por la batalla que aún no terminaba. Llevaré a Rin y a un lugar seguro y me uniré a ti Serena, no Darien, tú quédate con ella y yo iré a ayudar a Rey, necesito buscar a Mina también y Griega. Mamá estás bien? Preguntó Rin y ya en los brazos de su papá. Ese poder no puede ser de ella. Son dos, la ojía azul y miró a lo lejos la batalla de Imperia Júpiter, su mirada se amplió al confirmar sus sospechas, Makoto, está aquí. Makoto? Pero es Imperia Júpiter y ya cómo puede haber dos? ¿Estás segura? Darien no entendía la conclusión de Serena pero la rubia estaba muy convencida de eso que no dijo nada y empezó a correr en aquella dirección. Serena, espera. Vayan a un lugar seguro Darien, no te preocupes por mí. Sailor Moon no le importaba que en su camino cayeran muchos rayos negros o el calor de la batalla de sus amigas, ella tenía que llegar a donde estaba Ami, luchando contra Imperia Júpiter y al lado de la peli azul se encontraba Makoto, la verdadera Makoto Kino. Solo esperaba que no fuera una cruel ilusión. Ganímedes en su modo áurea fulgura mecánica Colossus era ya imparable, todos sus ataques eran de alta peligrosidad que ya no quedaban edificios cerca de él, los rayos dorados iban para todos lados incluyendo el escudo de Olimpia y Mars pero dicha defensa era muy resistente a lo que reí con sus flechas intentó penetrar más en la forma mecánica de Ganímedes pero las flechas se quedaban clavadas sin penetrar la carne, Elena fue mucho más agresiva yendo a la cara de Ganímedes con su guadaña y apenas había hecho un rasguño, siendo perseguida por muchos orbes eléctricos dorados, las flechas de fuego de Olimpia y Mars impactaron en estos orbes, defendiendo a la guardiana de Saturno. No puedo perforar más su escudo mecánico, no importa lo que haga porque todo está protegido de pies y cabeza, decía Rey frustrada mientras Ganímedes se le quedaba viendo con furia. Debemos encontrar una, ningún escudo es invencible ya que con el paso del tiempo se va desgastando, tan solo hay que encontrar un hueco. Algo que nos indique que hay debilidad, Elena continuó su ataque frontal sin temerle a la muerte mientras Olimpia y Mars arriba del cuervo del fuego de Marte buscaba un punto débil, esquivando a Ganímedes que dio un aplauso para liberar rayos por todas partes. Rey se mantenía bien protegida en su escudo mas no su yelmo salió volando tras el impacto de un rayo. Su título lo demuestra, tendré que canalizar todo el poder en una sola flecha o quizás, la lanza. Olimpia y Mars tomó la lanza con la punta de obsidiana mientras maniobraba encima del cuervo ante los ataques de Ganímedes. El general no despegaba su mirada de la azabache a la que le lanzaba golpes a puño cerrado y más rayos dorados. Elena, necesitó que lo distraigas que sé cómo vencerlo. Enseguida. La guardiana de Saturno hacía lo necesario para llamar la atención del gran coloso mientras Olimpia y Mars usaba un pergamino en el que creaba un poderoso hechizo de ataque, canalizando el poder del fuego de Marte y ponerlo en la punta, se podía sentir un gran poder que recorría la lanza. Solo tengo un intento, es todo o nada así, Olimpia y Mars fue a toda velocidad lista para apuntar a la cabeza pero Ganímedes se dio la vuelta y de sus ojos liberó un rayo de luz que tomó por sorpresa a Rey, tirándola del cuervo de fuego y cayendo de forma libre ante la sorpresa de Elena que trató de volar y salvarla pero el general se lo impedía con más ataques. La azabache usaría su escudo para amortiguar el golpe pero en el proceso había perdido su lanza a lo que tuvo que levantarse rápido para ir por su arma mientras el suelo retumbaba con fuerza. Esquivando los ataques pudo llegar a su lanza y en eso escuchó el relinchar del Pegaso de Elena al ser herido y haciendo que la guardia real cayera a toda velocidad. Esto hizo que el gigante mecánico empezara a caminar lentamente hacia Olimpia y Mars, las manos de rayo dorado del general empezaron a cambiar de forma a las de un cañón emanando mucho poder cósmico apuntándole a quemarropa. Maldición, sin mi escudo no podré desviar ese ataque y la lanza no será suficiente, pero que más da ahora. Si voy a morir, me lo llevaré conmigo, Olimpia y Mars sujetó la lanza lista para ser arrojada. Morirás con honor, decía Ganímedes con su voz que creaba un eco perpetuó mientras reía apretó los dientes, sudando la gota gorda y con su corazón latiendo a toda prisa, los cañones estaban preparados para ser disparados. Fue un placer pelear a tu lado Serena, vivan bien y nunca dejen de sonreír. Después de todo este es el glorioso propósito de una Sailor Scout. Proteger la tierra del mal. Cogí, eres como el hijo que nunca tuve pero aún así, quiero que vivas con tranquilidad tu vida, el fuego de Marte se manifestaba en el cuerpo de la azabache, la gema de Marte creaba llamas de diferentes colores a correa las emociones de Rey. Miedo, tristeza, alegría y fe. La punta de obsidiana estaba más que llena de poder gracias al pergamino mientras los recuerdos invadían a Rey. Sus inicios como Sailor Scout, la muerte de su abuelo, la despedida de Nicolás, Tomara Cogí como su alumno, la reunión de las Sailor Scouts, todo. No no es el momento de morir. Es mi momento de brillar, este será mi último ataque. Los cañones de ganímedes dispararon yendo a toda velocidad mientras Rey gritó con todas sus fuerzas con la punta de su lanza con el fuego de Marte ardiendo. Gran lanza olímpica de Marte. Rey lanzó su arma a toda velocidad, está envolviéndose en fuego de muchos colores preparada para chocar contra los rayos y fue ahí, cuando las leyendas se escriben con letras de oro, la lanza atravesaba los rayos, sin interrumpir su trayecto y siendo más rápida que la luz así como más ardiente como el mismo sol. Serás castigado en el nombre de Marte y en el nombre de Reino. La lanza absorbió el poder de los cañones de ganímedes y con toda la fuerza del mundo atravesó la coraza del general mientras el fuego se esparcía por todo su ser mecánico como si fuera un bosque ardiendo, creando una postal para todos los testigos. Rey se desahogaba con un grito que le dejaba sin aire mirando al general más poderoso en términos defensivos poco caer y en un dos por tres explotar para soltar todo el fuego alrededor. Elena logró aparecer para proteger a Rey con su escudo de la explosión. La defensa perfecta había sido derrotada y se podía ver a ganímedes caer de lo más alto con muchas quemaduras, con su pierna hecha pedazos y una perforación en su pecho. El albino cayó a varios metros de la posición de Rey quien estaba volvieron a su estado base, sin tener respuesta de sus piernas por el cansancio y siendo ayudada por Elena. La fuerza vital del general estaba yéndose de su cuerpo poco a poco, sintiendo el verso de la muerte muy cerca de él. No, aún no, musitó el general que estaba moviéndose para intentar pararse ante la incredulidad de Rey. Maldito, ni siquiera con eso pude matarlo. Ya no me queda poder, dijo Rey con el cuerpo dormido y jalando aire pero Elena sentía otra cosa. Puedo sentir que está aceptando su derrota, la muerte está encima de él pero hay algo que lo está impulsando a seguir, tiene un último deseo, dijo Elena tratando de calmar la preocupación de la Sailor Scout. ¿Cómo sabes eso? Todos los guardias reales de Nuestra Señora de Saturno podemos sentir la esencia de la muerte en cada ser vivo de la galaxia. Él ya no puede prolongar más su vida pero tiene algo que hacer al final, Elena observó como ganímedes cayendo de rodillas con la sangre saliendo en su cuerpo, el albino apretó los puños liberando un poco de rayos dorados en una tonalidad muy tenue, mostrando el ocaso de su vida. Aún me queda algo, el albino sonrió a la azabache. Una vida por otra vida, los rayos de ganímedes se tornaron de color rosa, ascendiendo al cielo mientras el general sentía su mirada pesada, al papadear podía ver a dos figuras luminosas, en un campo de rosas con el viento rosando su rostro. Papá, aquí estamos. Ganímedes, no quiero verte sufrir más por culpa. No fue tu culpa yo te perdono papá perdóname por todo amor, Dalila, Urian, pronto nos veremos, los rayos del general dejaron de brillar y el general cayó finalmente derrotado esbozando una sonrisa con sus ojos cerrados. Elena podía ver el alma del general dejar su cuerpo e ir directamente a su arma, como una recolectora de almas. Dijo que tenía algo que hacer pero a qué se refería. Se preguntaba de ir sintiéndose más calmada, su batalla había terminado y ahora dependía de lo que Annie hiciera. Unos rayos de color dorado y rosado golpearon el suelo lejos de Sailor Mars, siendo el momento para realizar un milagro, Lord Ganymedes. Europa se levantó de golpe, respirando de forma agitada y desorientada. El rayo dorado recorría su cuerpo mezclándose con su rayo rosada. La más joven de los generales se tocó su cuerpo, notando que sus heridas habían desaparecido e incluso la que Sailor Venus le provocó. ¿Cómo es posible esto? Europa sentía mucha tristeza en su corazón, la general de inmediato dedujo lo que había pasado empezando a llorar, sintiendo un nudo en la garganta. No puede ser por qué. ¿Por qué me hizo esto? Lord Ganymedes, porque no sería justo Europa. La general escuchaba la voz del albino en el viento, ella miraba por todos lados e incluso a Sailor Venus aún dormida junto con Artemis. Escúchame Europa, no cometas mis errores. No quiero que vivas esta vida como un soldado, quiero que tengas una vida llena de paz y libertad. Las segundas oportunidades son valiosas, ahora corre, no quiero que nada te pase, pero Lord Ganymedes yo, la joven general no dijo nada cuando apareció en forma de rayo dorado la figura de Ganymedes y le dio un abrazo con todas sus fuerzas, una calidez acogedora que Europa no aguantó y lloró con todas sus fuerzas en el pecho del albino. No quiero que se vaya, por favor no me dejes sola, decía Europa con toda la tristeza a flor de piel mientras Ganymedes le sonrió con delicadeza, acariciando su cabeza. No te dejaré sola mi pequeña Europa, eres como la hija que nunca tuve pero la que me hubiera gustado guiar. Te quiero mucho mi princesa, poco a poco el rayo dorado de Ganymedes se disipaba mientras Europa seguía llorando hasta ya no sentir el cuerpo del general más, viendo como el viento se llevaba el recuerdo del albino. Te quiero papá, Europa en ese momento se desmayó al lado de la Sailor Scout de Venus mostrando que el amor de un padre por su hija, aunque no fueran de sangre, es tan fuerte como la misma muerte. A lo lejos se podía ver como yo, uno de los generales que aún seguía en pie pero que por sus heridas tras la batalla contra Sailor Pluto lo dejaron maltrecho veía como la guerra estaba en sus fases finales. Incapaz de poder moverse a su velocidad solo se quedaba observando el panorama. El poder de Calisto como el de Ganymedes desaparecieron de forma gradual pero el de Europa emergió. Las subestimamos todo este tiempo y estamos pagando con el precio más alto, solo queda a Drastea y por supuesto la Emperatriz pero yo ya no estoy tan seguro de este resultado, decía el pelirrojo tocándose su brazo derecho agotado, ¿tienes algo que decirme? ¿O estarás mirándome todo el tiempo? El general miró detrás de él al ver a Sailor Pluto también en las mismas condiciones de cansancio pero no estaba dispuesta a bajar la guardia. El desenlace de esta batalla solo estará ser adictado por las dos protagonistas de la historia, nosotros somos los actores secundarios, piezas de un juego que lleva años en realizarse. No tienes caso pelear o sufrirás el destino de tus compañeros, decía Setsuna con seriedad mientras Io miraba de lado con una mueca de disgusto. Como sea, la Emperatriz está por mostrar él porque ha formado un gran imperio. Liberará su poder, así como destruyó el régimen antiguo para imponer el suyo, su planeta también sufrirá, se cruzó de brazos el general con mucha seguridad de la victoria de Imperia Júpiter. Pero admito que ustedes han sido las rivales más poderosas a las que nos hemos enfrentado, respeto su condición de guerreras, un buen soldado reconoce esa virtud, así es como ves el mundo, entiendo el poder lo haces. Así evitas el dolor de recordar tu desgracia, un niño nunca debería presenciar la muerte de sus padres, ni de su mundo, Setsuna decía con frialdad, así llamando la atención de Io quien le regaló una expresión de enojo, ves el mundo a través de la guerra porque ese es el camino que conoces, y quien eres para decirme eso? Todas ustedes son guerreras, sus acciones de paz ocultan su verdadera naturaleza cuando un enemigo invade su reino. Te sorprendería saber todo lo que sé de ustedes a través de los archivos de la Biblioteca Real, de la experiencia de la Emperatriz. La guerra es lo único seguro en nuestras vidas. Así que no me molesta cuando hablas de mi pasado Sailor Pluto, lo he aceptado y he avanzado para continuar con esto, Io mostró frialdad acercándose a Setsuna pero el general sintió como su tobillo se vencía más no la voluntad de hierro del general, lo has aceptado pero anhelas con todas sus fuerzas volver atrás, con tu poder para salvar a tus padres y a tu mundo. La tristeza también es algo natural y tú no quieres admitirlo por temor en mostrar debilidad, Sailor Pluto no estaba conteniéndose en sus palabras provocando a Io, sintiendo frustración. Cállate. Io sacrificando su brazo con un desgarre lanzando un último rayo blanco totalmente desesperado por callar a Sailor Pluto pero ella le esquivó y con la base del báculo lo golpeó en el estómago para luego lastimarlo en su quijada, dejándolo en el suelo mientras se tocaba su brazo derecho. Tu ira no va a devolverte a tus padres Io, eres un general muy orgulloso de su inteligencia militar pero la has usado para no volver a sentir el dolor de perder a alguien cercano, nunca le has dado paz a tu corazón. Aún estás a tiempo de darte cuenta de que puedes comenzar de nuevo pero si prefieres la muerte, te la daré con gusto, Sailor Pluto lo señaló con su báculo emanando un grillo gris, así que tú decides te darás una segunda oportunidad o morirás siendo un guerrero. La Sailor Scout se dio la media vuelta cojeando, buscando un lugar para poder recuperarse mientras Io estaba hecho una fiera. ¿A dónde vas? Ven y pelea ahora. Sailor Pluto. Regresa. El general pelirrojo se arrastraba tratando de alcanzarla pero seguía débil, mirando el suelo con cara de pocos amigos, yo soy Io, general del ejército real, no puedo terminar así, humillado de esta manera demonios. El general golpeó el suelo tantas veces que su puño salía sangre, el general se miraba su mano lastimada con desprecio. ¿Te darás una segunda oportunidad o morirás siendo un guerrero? Io tenía las palabras de Setsuna retumbando en su cabeza porque ella no lo mató cuando pudo. Él quería saber todo y sólo recibió una pregunta que le haría dudar, una duda que nadie se molestaría en escuchar y que se quedaría sólo en Io. El tigre de rayo rojo creado por Adrastea, su forma definitiva de combate continuaba persiguiendo a Sailor Saturn pero ella era muy veloz y se mostró indiferente a los ataques de la castigadora, sus orbes de energía oscura lograban hacer mucho daño en la general y sin mostrar mucho poder. Quédate quieta maldita pulga. Adrastea trató de darle un zarpazo pero a Otaru le bastó con mover su guadaña para desviar los ataques e incluso darse el lujo de atacar en una serie de ataques en los que la punta de su arma estaban alimentada por fuerzas del cosmos de Saturno siendo más mortales que los zarpazos de Adrastea. Tus ataques son erráticos, sin un orden. Tu cabeza tiene un desequilibrio mental, podrida por dentro y rota por fuerza, conoces la violencia como un método de imponer respeto y miedo. Desesperada por acabar conmigo, Sailor Saturn se puso encima de uno de los edificios destruidos mirando al feroz tigre con ansias de sangre de la Sailor Scout. Una niña como tú que me va a sermonear, yo he conquistado ciudades y he castigado a aquellos que se oponen a los deseos de la emperatriz. Matarte será un placer y luego iré por ellas, esas dos zorras que necesitan ser aleccionadas, Adrastea no dudó en lanzarse al ataque, destruyendo todo a su paso mientras Otaru le respondía a sus ataques con orbes de energía galáctica que explotaban al contacto, el tigre rugió lanzando mordiscos de forma consecutiva a la Sailor Scout hasta que pudo atraparla entre su boca pero la emisaría de la muerte usando su arma impedía que Adrastea la devorara. La insistencia de la general podía verse en su expresión pero Sailor Saturn no se rendía para nada a pesar de sentir que los dientes del felino eléctrico cerraban lentamente. Y ahora que mocosa. Ya no eres tan valiente como hace unos instantes verdad? Sufre ahora. Adrastea estaba muy confiada de que podía al sentir que a Sailor Saturn le estaba empezando a costar algo de trabajo pero la joven liberó todo su poder almacenado logrando salir de la boca del tigre. Cuarto pilar de Cronos. Meteoro de reino caído, una lluvia de meteoritos empezó a descender a toda velocidad alrededor de Adrastea, la general apenas estaba evitando ser alcanzada por los meteoritos así como su onda expansiva. Otar 1 dejaba de invocar la lluvia de asteroides mientras esperaba el siguiente movimiento de la general que terminó por ser alcanzada por uno de los meteoritos generando daños en su cuerpo pero logrando caer de pie enfocándose en Sailor Saturn con los ojos literalmente de color rojo. Nadie se burla de Adrastea la castigadora. Interfecturem Tigris. La general estaba usando todo su poder y su rugido paralizó por completo de Sailor Saturno, para cuando ella intentó reaccionar Adrastea ya estaba enfrente de ella a toda velocidad, con zarpazos a la máxima velocidad estaba lastimando a Otaru mientras el rayo rojo golpeaba fuerte la tierra, la joven no tuvo reacción alguna mientras Adrastea seguía atacando que incluso la elevó al cielo solo para que la general pudiera soltar un zarpazo de rayo rojo haciendo sangrar a Sailor Saturn, culminando el ataque con la Sailor Scout cayendo en picada y liberando una pequeña explosión por la acumulación de su poder para poder enfrentar a Adrastea. Parecía que la batalla estaba definida cuando Adrastea lentamente volvía a su forma humana con la mirada desorbitada, como si hubiera perdido la cabeza con las manos sangrando así como su cara y sin la mayoría de su armadura. Finalmente, la muy estúpida me sorprendió con todo su poder pero nunca tuvo el valor de matarme. Patética e inútil, la general se acercaba a toda prisa con su látigo en mano, observando el cuerpo inconsciente de Otaru así como un río de sangre en el suelo. Despídete de este mundo pequeña perra. Adrastea trató tomar el cuello de Otaru pero de la nada todo el poder de Sailor Saturn manifestado en un aura morada con negro se hizo presente e hizo retroceder a Adrastea. La general se cubrió la cara al no poder lo que estaba pasando. El planeta que se podía ver en el cielo estaba encima de la general y varias cuerdas cadenas aparecieron para tomar los brazos de la general así como sus tobillos y cuello para clavarse en el suelo. ¿Qué mierda es esto? La general trató de liberarse pero las cadenas liberaron cuchillas por todos lados, clavándose en el cuerpo de la general, tan afiladas como una espada, no pueden detenerme. Prolongan loak. La cadena que tenía la general en el cuello también tuvo una cuchilla que le perforaba el cuello, afectando su garganta. Las cadenas se tornaron moradas mientras Sailor Saturn se levantaba lentamente con una mirada tan vacía como el abismo propio. Podría acabar contigo de esta manera pero ya que te encanta hacer sufrir a los demás, regodeándote en su dolor, te daré el privilegio de sentir lo que otros sufrieron a tu lado, Otaru habló con mucha indiferencia mientras las cadenas le estaban cortando la circulación a los brazos y piernas. Adrastea escupía sangre el intentar hablar hasta que Sailor Saturn tomó la barbilla de la general mientras el símbolo de Saturno brillada con intensidad. ¿Qué sucede? ¿El gato te comió la lengua? El grito de dolor de Adrastea se hizo presente, la general estaba sintiendo como su lengua era arrancada de forma lenta de su boca, los gemidos no le importaban a Otaru que le hizo ver que ella tenía la lengua de la general con un orbe aún vida y con sangre escurriendo. Las cadenas espinosas empezaron a meterse en sus brazos y piernas como si fueran parte de su cuerpo, perforándole por dentro, Adrastea aunque no pudiera hablar intentaba evitar que las cadenas estuvieran aún más adentro de su cuerpo. ¿Quién te dijo que podías usar las manos? Sailor Saturn de un solo movimiento le cortó las manos a la general dejándola con una sensación de desesperación, dolor y sufrimiento pero nadie la iba a escuchar en su intento de pedir refuerzos. ¿Duele verdad? Todas las personas que maltrataste estuvieron en tu posición actual, pidiendo piedad o ayuda pero solo te veían a ti, una mujer orgullosa de su obra. Así que te estoy haciendo ver lo que las demás prisioneros sentían pero no es suficiente, Sailor Saturn creó una cruz de metal morado con el cual había crucificado a la general. Adrastrea sentía como sus piernas eran lastimadas por esas cadenas espinosas mientras las que estaban en su cuerpo llegaban a atacar su espalda y columna. Gaz. Ak. Primer pilar de Kronos. Extinción galáctica. El máximo poder de Sailor Saturn se manifestó en el meteorito con todo el poder de Otaru, acercándose a Adrastea, emanando un calor infernal mientras la general intentaba escapar. Tu cuerpo será destruido pero tu conciencia deberá ser castigada también, una eternidad en el abismo de mi planeta guardián es el castigo que mereces por todo el daño que has provocado ahora sufrirás por toda la eternidad. Sailor Saturn capturaba el espíritu de Adrastea mientras el meteorito impactó en toda la zona de batalla de las dos mujeres levantando polvo y escombros, Otaru había hecho una defensa cerca de la zona para que la tierra pudiera estar protegida de sus ataques y no dejar a Adrastea escapar. La explosión fue brutal y no podía ser contenida por nadie en el universo, era algo que la misma Sailor Scout de la muerte sabía, emergiendo como si nada hubiera pasado y observando el esqueleto de Adrastea quemado con todas las heridas que Otaru le había provocado pero ese castigo no era comparada como el que Sailor Saturn le había preparado. Encerrada en una esfera de cristal, Adrastea estaba encadenada sin poder hablar, marcada con hierro caliente con su propio símbolo del rayo negro, siendo torturada a latigazos por entes oscuros que representaban las emociones negativas de una persona. Sailor Saturn observaba la esfera que mandaría al castillo de Saturno para que lo que quedaba de Adrastea fuera un ejemplo de lo que pasaría a quienes lastima a sus seres queridos. Esto fue por Setsuna-sama, Aruka-san y Michiru-san, Sailor Saturn se veía tranquila y sin sentir cansancio, era el momento donde ella tuvo que demostrar que su título de la emisaría de la muerte y del abismo no eran de decoración. Los soldados que fueron llamados por los generales vienen en camino, necesito que ustedes se encarguen de pararlos a todos. Titán, Elena reúnanse con Rhea e Hiperión. Debemos proteger a la princesa dijo la Sailor Scout, caminando de forma tranquila mirando a lo lejos el duelo del destino de Imperia Júpiter contra Sailor Mercury. Mientras tanto todo el ejército restante de la emperatriz iba encarrerado hacia los escombros del castillo para defender a su gobernante pero tendrían que pasar por los últimos guardias reales de Saturno, armados con espada y guadaña. De una altura similar con armadura idéntica a la de Titán y Elena. Finalmente es nuestro momento Rhea, la princesa quiere que esto sea rápido aunque yo lo disfrutaré, decía Hiperión con su gran espada con una empuñadura de la parca, listo para ser el primero en chocar su espada. Que así sea, andando, comentó Rhea con la guadaña en mano poniéndose al lado de su compañero. En ese momento aparecieron los otros dos guardianes de Saturno por medio de un humo morado. La misión se ha cumplido, ahora el destino de la tierra depende de una sola guerrera. Presenten armas guardianes que la princesa así lo demanda, Titán fue el primero en ir al ataque seguido por Elena, aún con el calor de la batalla en su sangre. Hiperión, el guardia real de cabello rubio no dudó en soltar un grito de guerra mientras la mujer de cabello rojo como el fuego fue al ataque en silencio. Los cuatro guardianes reales de Otaru Tomoe, mejor conocidos por las leyendas como los cuatro jinetes cargaban contra el ejército de Imperia Júpiter, creando un perímetro que les impediría el paso para que ellos pudieran enfrentarlos en el calor de la batalla, ahora solo quedaba un último tango mortal. Marea metálica de Mercurio. Col de Art Mercury volvió a lanzar su ataque más poderoso en forma de narval con el poder del planeta guardián de la peli azul en su cuerno mientras Eternalsailor Júpiter golpeó con fuerza a Imperia Júpiter con sus puños envueltos en un rayo esmeralda. La ojiverde notó que el ataque iba en dirección a ellas por lo que logró quitarse a tiempo para que el narval golpeara a la emperatriz con su cuerno que estaba perforando su armadura, escuchándose el crujir el metal ante el cuerno. Makoto no lo dudó y lanzó un rayo verde a la emperatriz que estaba distraída tratando de parar el ataque de Ami. Imperia usó su mano para detener el rayo pero no podía desviarlos al mismo tiempo mientras Ami y Makoto estaban ejerciendo presión para intensificar su poder. Maldición, Imperia sentía que sus brazos iban a romperse, ¿de dónde demonios consiguió ella poder? Su mirada se enfocó en Makoto quien caminaba lentamente con el poder del rayo de Júpiter puro en su cuerpo, no era suficiente pero servía para contrarrestar el rayo oscuro, formando el equilibrio, Imperia Júpiter tuvo que pensar rápido, desviando el ataque de Ami para que ascendiera al cielo y explotara para sólo encontrarse con Sailor Júpiter y con su puño en su pecho, mezclando el poder del rayo de Júpiter así como el ataque previo de Coldeard Mercury para romper la parte alta de la armadura. Relámpago ascendente de Júpiter. El golpe elevó a Imperia Júpiter y un rayo le dio el impulso extra para mandar a su propia oscuridad manifestada al firmamento siendo constantemente atacada por los rayos esmeraldas de Makoto. Dejando a Imperia Júpiter fuera de la ecuación momentánea, las dos mujeres se miraron fijamente. La castaña se acercó lentamente a Coldeard Mercury, Makoto quería al menos tocar los hombros de la peli azul pero estaba muy insegura, la mirada de Coldeard Mercury cambió a ese hermoso azul como el agua cristalina, Ami volvía a retomar el control de su cuerpo así como sus acciones. Lo primero que hizo fue tocar la herida que ella misma le había provocado cuando aún Makoto e Imperia compartían cuerpos, la castaña hizo una mueca de dolor tomando la mano de la peli azul. Fue muy bueno ese ataque Ami, dijo con un cumplido Makoto mientras no dejaba de tocar la mano de Ami. Quizás no sea momento para hablar o de verme a la cara después de todo lo que te hice, lo que les hice a todas, Makoto se separó un poco de ella, tocándose el brazo y mirando para otro lado, Ami sentía hormigueo en la palma de sus manos, tratando de encontrar las palabras necesarias. Mako chanjo, en el cielo se escuchó el trueno más intenso que jamás hayan escuchado con muchos rayos negros alrededor de una nube, las dos Sailor Scouts veía como Imperia Júpiter descendía a toda velocidad con el poder del rayo negro en su espada. Makoto amplificaba sus ataques gracias a la antena de su tiara para liberar los rayos almacenados, derribar a Imperia Júpiter era la meta pero todo intento de Makoto por detenerla estaba siendo inútil, los relámpagos negros la estaban manteniendo protegida. Rayo de la muerte de Júpiter. Imperia Júpiter y Sailor Júpiter estaban cerca de otra colisión, Makoto lanzó un golpe lleno de odio contra la Emperatriz conectando en su cara. Sin embargo Imperia sonrió y se apareció a un lado de la hojiverde. Ella había usado su velocidad para superar el ataque de las Sailor Scouts y pasar de ella. Makoto tardó en reaccionar, se dio cuenta de que ella no era el objetivo. Se giró para ver cómo Imperia Júpiter se puso detrás de Annie con la espada de rayo negro en sus manos. La peli azul se dio la vuelta al sentir la presencia de la Emperatriz. No. Imperia Júpiter habría atravesado con su espada el pecho de Col de Art Mercury pero con la conciencia de Annie. La ojía azul sentía como la Emperatriz le insertaba el arma en su cuerpo hasta salir la punta por su espalda seguido de varios rayos que electrocutaban su cuerpo, haciéndola gritar de agonía. Sus gritos pudieron escucharse por todo el campo de batalla, siendo Sailor Moon quien también sentía una punzada en el corazón, así como las demás. Serena no pudo caminar más al sentir el sufrimiento de Annie. No, no de nuevo Annie no. Con todo y el dolor la rubia continuaría corriendo para evitar la muerte de Sailor Mercury. En tanto Imperia Júpiter disfrutaba de los gritos de Annie asegurándose de que ella no pudiera seguir en el combate. Makoto se lanzó con sus puños eléctricos para atacar a su otro yo pero Imperia quería hacer sufrir a las dos. Sacó la espada de rayo negro del pecho para clavársela en el corazón a la ojía azul y manda un rayo negro potencializado que provocó quemaduras en el cuerpo de Annie. Hasta nunca, Sailor Mercury, Imperia Júpiter besó a una todavía consciente Annie para luego arrojarla hacia Makoto. La ojiverde logró atraparla justo a tiempo pero cayendo al suelo mientras Imperia Júpiter se estaba regodeando en su acto de crueldad definitiva. No tienes que agradecerme Makoto, eso era lo que tú más querías ¿no? Finalmente nos deshicimos de la que nos usó, quien nos engañó. Finalmente eres libre, la emperatriz guardaba su arma mientras se limpiaba los labios tras el beso, Makoto por otro lado trató de hacer lo posible, cauterizando la herida de la peli azul, quería escuchar su voz y sentir su calor. Ami, no Ami, respóndeme por favor Ami, soy yo Makoto. Ami. La ojiverde sentía como el cuerpo de su amada estaba frío. Ami no, por favor no así. Escúchame yo, lo lamento. Todo esto es mi culpa, yo solo quería hacerte feliz, quería protegerte de todos los que te quisieran hacer daño. Yo, Makoto sintió como Ami apretaba su mano con las pocas fuerzas que tenía, sus ojos se entreabrieron de forma pesada mirando a la castaña que estaba llorando. Con su otra mano acarició la mejilla de Makoto mostrando una sonrisa. Mako-chan, yo te perdonó, Ami se estaba aferrando a la vida lo más que podía, Makoto sintió como su corazón se achicaba ante esas palabras, yo sabía que la verdadera Makoto, de la que me enamoré, de la que me sentía segura en sus brazos jamás lastimaría a nadie. Yo debí haberte ayudado, estabas pidiendo ayuda, yo fui la ciega que no pude entenderlo. Supongo que nuestra promesa jamás se hará realidad, que tonta fui, no, no digas eso Ami. Te voy a salvar, te sacaré de esto y. Por favor me dejes, sigue hablándome por favor no me abandones de nuevo. Ami. Makoto se aferraba al cuerpo de la peli azul pero Ami se acercó lentamente para que ambas pudieran darse un beso, ignorando la lluvia y los rayos, sentían que sus mundos colisionaban, el fuego de su amor volvía a arder aunque fuera por unos instantes. Ambas se separaron para tomar aire pero Ami ya no podía aguantar más. Al menos pude salvarte, te amo Makoto Kino, Ami. No Ami. Las fuerzas se le acabaron a la peli azul, su corazón dejó de latir y el brillo de sus ojos se apagó en frente de Makoto. La gran misión de Ami Mizuno era salvar a Makoto de su oscuridad, de su ira y enojo. Teniendo que morir en los brazos de la hojiverde para cumplir. La Sailor Scout de Júpiter tomó el cuerpo de su amada con fuerza, llorando a cántaros y maldición al mundo. Ami. El cielo retumbó con relámpagos pero de un color esmeralda, aquel llanto de desesperación llegó a Sailor Moan quien cayó de rodillas llorando, rey golpeando el suelo y maldiciendo, Aruka y Michiru sintiendo dolor en silencio así como Otaru y Setsuna decepcionadas de sí mismas. Pero ellos no eran los únicos en tener una reacción así. Europa, lejos del campo de batalla sentía mucha tristeza. Hio mucha confusión al sentir dolor en su pecho y aquí la inmóvil observando desde lejos la batalla final, sintiendo pena por la peli azul. Makoto cerró con delicadeza los ojos de su amada sin dejar de abrazarla, ignorando por completo a Imperia Júpiter que estaba enfrente de ella, con una mirada indiferente, caminando de un lado para otro. Y así es como termina. La última esperanza de la tierra finalmente destruida. Admito que ella estuvo más cerca de matarme pero estaba claro que ella luchaba contra un ser superior. Mira este lugar, tan triste y sin futuro. Pero eso no significa que no pueda darle uno. Empezaremos de nuevo, alzaremos el neorayo negro. Las Sailor Scout que sobrevivieron serán mis nuevas generales, quienes se opongan morirán y en cuanto a ti Makoto, te daré una oportunidad, largo de mi vista, vivirás en el exilio en Júpiter y si te vuelvo a ver, te cortó la cabeza. Ahora, terminaré esta guerra de la forma que debió ser, la emperatriz se retiraba dejando a Makoto llorar la pérdida de Ami. Lo único que le quedaba en la vida, había fallecido en sus brazos. Flashback Cuando Makoto Kino, ahora conocida como Imperia Júpiter había ascendido al trono, lo tenía todo. Generales fieles y agradecidos con su posición, un ejército muy poderoso y leal, súbritos que la veían como una salvadora, una unificadora de mundo. Todos estaban complácidos con su rol, excepto ella misma. Cuando aún luchaba contra su dualidad, Makoto se preguntaba si esto era lo que quería, sentada en el trono se preguntó por qué se sentía vacía. Ella iba a su jardín para despejar dudas y poder regar así como atender las flores para despejar la mente. Un día recibió la visita de alguien mientras ella cuidaba una rosa de color azul. Flores como esa no crecen en el imperio como tal. Tiene suerte de haber encontrado esa flor en otro mundo mi niña, el sexto general conocido como Karpó estaba presente haciendo una reverencia, Makoto terminó de quitarle sus espinas mientras se dedicó a cambiar la tierra de otra flor. ¿Sucede algo Karpó? No te escuché, preguntó la emperatriz con curiosidad mientras el general se sentaba en un banco. ¿Sabes qué día es hoy? Karpó dejó una caja con un envoltorio y un moño, feliz cumpleaños Makoto, ¿mi cumpleaños? Vaya, había perdido la noción del tiempo tras unificar el reino que no me acordaba, no debiste Karpó, Makoto se acercó a la mesa donde el general puso el regalo. Claro que debo, no solo por ser la gobernante del sistema sino porque en realidad me importa tu bienestar, hace tiempo que encontré a una chica vagando en el desierto, perdida y pidiendo ayuda. Ahora es una mujer que gobierna de forma justa para su pueblo pero siento de que no estás obteniendo lo que deseas o me equivoco. ¿Cómo? Cuestionó Karpó haciendo que Makoto pensaba con detenimiento, algo que deseo, hace tiempo que perdí la capacidad de desear Karpó, yo hago mi destino y soy la responsable de mis decisiones. El desear no basta, hay que actuar, decía Imperia Júpiter con autoridad mientras terminaba de cambiar la tierra. Karpó no parecía estar convencido de las palabras de la castaña. Tienes razón en eso mi niña pero a veces podemos darnos un momento para desear algo. Por ejemplo, cuando terminó mis labores en la enfermería y cuando el cielo esté estrellado pienso en un deseo. Dirás que ya estoy viejo para eso pero realmente como si me importara. ¿Quieres saber cuál es mi deseo? El viejo general se levantaba para acercarse de la emperatriz y darle un abrazo, sorprendiendo a la castaña. Mi deseo es verte feliz y no pierdo la fe de que encontrarás la felicidad que mereces, tienes mi promesa. Fin del flashback. Imperia Júpiter detuvo su andar, estaba sintiendo mucha estática en el aire. En el cielo se escuchaban rugidos de dragón, truenos que emulaban el rugir de la bestia. Sailor Júpiter estaba envuelta con un aura esmeralda creada a base de rayos, cargando a Ami con cuidado y dejarla en un lugar seguro. Volteó a ver a Imperia Júpiter con desprecio mientras los rayos esmeraldas ahora dominaban el firmamento. La gema de Júpiter en su estado puro empezó a darle poder a la castaña mientras ella liberaba su furia en un grito de guerra, su atuendo de eternal Sailor Scout estaba hecho de rayo verde y su antena sacaba chispas. Mi vida, mis amigas, mi amada, lo perdí todo por ti y ahora voy a matarte. Detrás de Makoto Kino emergió el dragón de rayo esmeralda, como un protector al llamado de la Sailor Scout observando con desprecio a Imperia Júpiter. Yo, Makoto Kino, Sailor Dracón Júpiter te mataré. Y así comenzaría el último round, con Makoto Kino liberando su furia pero esta vez del lado luminoso de su ser contra su yo oscura, el rayo negro lucharía contra el rayo esmeralda en una colisión poderosa, las dos castañas no estaban dejando ya nada al azar. El rayo negro y el rayo esmeralda mostraban un dominio parejo. Ya no estaban armadas más que son su fuerza elemental del rayo. Makoto estaba envuelta en mucha ira e Imperia Júpiter tenía mucho orgullo en su ser, no iba a perder contra ella. Los puños, patadas, codazos y demás golpes eran constantes, haciéndose daño con el poder del rayo y el trueno. Sailor Pluto contemplaba la batalla, su intervención sería inútil a estas alturas escuchando como el firmamento retumbaba cual tambores de guerra. El destino de un mundo depende de una sola persona, que cruel es el destino ante tal labor. Makoto ha recuperado su cuerpo y mente pero Imperia la tiene acorralada, juega con su mente. Tú puedes, no te derrumbes ahora, Setsuna oraba con que Makoto ganará. Destello negro. Esferas con puntas eléctricas fueron en dirección a la ojiverde pero ella contraatacaba con el dragón esmeralda que yacía detrás de ella para destruir las esferas así como lanzar un coletazo a la emperatriz, aunque había recibido daño no era suficiente para detenerla pero Makoto no dejó de atacar con el gran reptil eléctrico que se aproximaba a ella para devorarla. Una barrera de rayos negros impedía el paso del dragón, haciendo que la emperatriz usará su velocidad para avanzar hacia Makoto, la ojiverde la esperaba con un chispazo directo a la cara para quedarse forcejeando al tomarse de las manos mientras el suelo en el que estaban ellas se agrietaba mucho más. Rayo descendente de Júpiter. Usando sus antenas guiaron el rayo de sus respectivas esencias para caer encima de la otra cual bombas pero más potentes, el efecto colateral de la onda expansiva alcanzó a todos los involucrados, tratando de aferrarse al suelo. Este tipo de poder podría destruir la tierra. Makoto espera. Grita Sailor Moon cubriéndose su rostro mirando el destello provocado por Imperia y Makoto. Rayo oculta en uno de los escombros para evitar ser golpeada se preguntaba qué clase de poder había obtenido Makoto y a lo lejos Michiro y Aruka se mantenían unidas junto con una roca. Las dos castañas salieron lastimadas y empujadas a lados opuestos, no estaban contentas con el resultado, sus poderes se estaban nulificando y no iba a llevarlas a ningún lado. Kualin y Yan, luz y oscuridad, sol y luna. Ambas eran la misma persona por lo que tratar de acabar con una sería imposible si la otra sabía lo que intentaba. Imperia Júpiter en ese momento alzó sus dos manos al cielo, el rayo negro cayó encima de ella, acumulando mucho poder, creándole un aura negra como la noche. Sailor Dracón Júpiter tenía una mala espina. ¿Quieres jugar a ser la heroína de la historia Makoto? Bien, porque este será mi último rayo, el que marcará tu fin. Ya no tendré que lidiar contigo, tu insulsa debilidad Isinami, eres más que blanco fácil, en Imperia Júpiter apareció la gema corrompida de Júpiter que le daba más poder mientras la ojiverde se sentía con desventaja pero ya nada importaba. Todas las Sailor Scout, incluso gente como Darien, Nicolás e incluso Cogía habían sacrificado mucho para terminar con esta guerra a lo que la ojiverde empezó a canalizar el poder del dragón de rayo esmeralda en su atenta, consciente de que podía causarle daño. Tu poder no se compara con el mío. Sin mí eres una molestia. Yo te ayude a liderar este poder, te hice lo que eres y lo despreciaste por ella. Ahora está muerta y yo me quedaré con todo el poder de Júpiter, reclamaré el trono de Serena y mi reino durará por toda la eternidad. Ahora es tiempo de morir. Imperia Rex. El relámpago más grande y cargado con mucho poder e ira se dirigió hacia Makoto, el choque fue inevitable, donde la ojiverde hacía todo lo posible para evitar morir en vano. Los rayos esmeraldas hacían lo posible para desviar el ataque. Imperia por otro lado estaba ejerciendo más presión y alimentándose de poder del cielo por los rayos. Estaba siendo imposible contener dicho ataque, a pesar de la fuerza de voluntad de Makoto, tenía como las manos se le quemaba y la canalización de su poder apenas podía hacer algo. No puedo caer así. No después de, la ojiverde cerró los ojos y apretó los dientes de la frustración, una de sus rodillas se venció, dejándola más que vulnerable. Lo siento mucho chicas, las he vuelto a condenar, ¿pero qué es esto? No te rindas Mako-chan. Que yo te voy a ayudar, no pienso dejarte sola de nuevo. Makoto escuchaba la voz de Serena, quien empezó a sentir en su cuerpo un poco del poder de Sailor Moan, Serena estaba dándole no solo ánimos, sino poder para que pudiera levantarse. Pelearemos como en los viejos tiempos Makoto, ahora es tu oportunidad de acabar con esa perra reía hacia lo suyo, dándole un poco del fuego de Marte a la castaña. Makoto poco a poco se estaba levantando pero aún así no era suficiente. Siempre supe que nunca harías nada cruel, ella te usó para su beneficio, déjame ayudarte Mina apenas se estaba incorporando pero no podía ignorar la cantidad de poder que Makoto liberaba, además de haber sentido su esencia, ella ayudaba con su poder de Venus, así como Artemis. A lo lejos del campo de batalla, Sailor Ceres junto con las demás hermanas de la persecución le daban algo de poder, Sailor Uranus y Sailor Neptuna le daban más energía junto con Sailor Saturn y Sailor Pluto. Sailor Dracón Júpiter empezó a caminar lentamente hacia con el poder del rayo esmeralda potencializado, sorprendiendo a Imperia. El ver como sus ataques ahora estaban parejos le causó molestia. Eso no va a salvarte. Ellas no cambiarán el curso de la batalla Makoto. Gritó Imperia Júpiter algo desesperada al ver la determinación de Makoto, aún no era suficiente para que alguna de las dos eliminara a la otra. A pesar de todo el daño que les hice, a pesar de todo ellas confían en mí. Ya no pienso caer en las sombras ya no quiero tu poder lleno de corrupción. En medio del grito de la hojiverde, sintió unas manos que tocaban las suyas, dejando ver un apacible momento de paz. Makoto miró con sorpresa mientras sentía más poder que nunca. Acabemos con ella Mako-chan, decía Sailor Mercury en la forma de un espíritu. El alma de la peli azul no iba a dejar a Makoto sola, ella asintió y las dos Sailor Scouts miraron a la Emperatriz. En sus frentes aparecieron el símbolo de Mercurio y Júpiter, los planetas guardianes se juntaban para crear un dragón con dos fuerzas elementales como el rayo y el agua. No puede ser. Esto es imposible. Gritó Imperia Júpiter al ver a dicha criatura observándola, un ojo de color verde y el otro azul, la fuerza de voluntad de Annie y Makoto estaban más unidas que nunca. Dragón marino de relámpago. Serás eliminada en nombre de Júpiter y Mercurio. El dragón con las dos fuerzas elementales se lanzó al ataque, atravesando el rayo oscuro más grande que Imperia había creado, sus rugidos paralizaban a todo el mundo incluyendo a la Emperatriz. Imperia intentaba por todos los medios parar el ataque pero no podía ni hacerle daño. No pienso morir así. No contra una débil yo. Por más que Imperia trató de usar su máximo poder, el dragón avanzaba a toda velocidad hasta que impactó directamente a ella. La Emperatriz estaba resistiendo el ataque con todas sus fuerzas pero poco a poco su armadura estaba rompiéndose y estaba siendo lastimada. Makoto y Annie usaron todas sus fuerzas para hacer que Imperia no tuviera escapatoria, la Emperatriz intentó de todo pero era inútil, empezó a sentir que su cuerpo se estaba desvaneciendo de pies a cabeza, escuchando el grito de batalla de las dos Aylores Coats. No, no. Imperia Júpiter ya no podía hacer más rayos negros, en un grito lleno de odio empezó a desaparecer convirtiéndose en polvo estelar. El dragón ascendió al cielo con Imperia Júpiter para asegurarse de acabar con ella hasta que salieron de la atmósfera de la tierra y ahí explotar en una supernova eléctrica con el rayo esmeralda destruyendo la fuerza del rayo negro. El dragón rugió por última vez para desaparecer y así cortar lentamente la lluvia que hacía en la tierra. Makoto Kino estaba jadeando yendo al suelo ya sin la posibilidad de lanzar un ataque más, todo el poder que tenía de las demás Aylores Coats volvieron a sus dueñas y ella sentía que el corazón le iba a estallar pero estaba hecho, podía sentirlo en el aire y a su alrededor. Imperia Júpiter había muerto pero a un precio muy alto. Makoto con las pocas fuerzas que le quedaron en las piernas, caminó como venado en la nieve hacia el cuerpo de Sailor Mercury. Ella pensaba que las cosas habían cambiado, que había una esperanza, al sujetar con delicadeza el cuerpo de Ami se dio cuenta de la realidad era más fuerte que su sueño. Ami, lo logramos, dijo Makoto sujetando con cuidado el cuerpo de su amada, llorando a Mares por haberle fallado, estaba maldiciendo al destino. ¿Por qué tú? ¿Por qué tenías que ser tú Ami? Si pudiera cambiar las cosas desde el inicio, tú estarías con vida y a mi lado, aunque no lo merezco, no merezco tu amor ni tu perdón. Quisiera cambiar las cosas pero no sé por dónde empezar, lo único que sé es que te amo Ami, Makoto se aferró al cuerpo de la peli azul con todas sus fuerzas. El llanto no podía detenerse y una gota de sus lágrimas cayó en la mejilla de Ami. Esta empezó a recorrer la cara de la Sailor Scout para llegar a su gema de mercurio, brillando con intensidad que tomó por sorpresa a la castaña y también vio que la gema de Júpiter estaba apareciendo en las manos de Makoto, restaurada y llena de vida. Las dos gemas empezaron a levitar por encima de la cabeza de las dos chicas, dando vueltas lentamente como si fuera una danza romántica emanando un polvo de estrellas. Makoto no entendía qué pasaba pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la queja de Ami, la peli azul movía sus dedos lentamente después de estar entumidas. Me duele un poco, ¿qué? ¿Qué pasó? Ami abrió los ojos lentamente encontrándose con la mirada esmeralda de Makoto, Mako-chan. Makoto estaba sin palabras y Ami trataba de buscar una respuesta, tocándose su cuerpo para ver que ya no tenía las heridas que Imperia le había provocado, entendiendo lo que pasó. ¿Se terminó Mako-chan? Preguntó la peli azul en un tono muy dulce. Se terminó, se acabó la pesadilla, la castaña sentía mucha felicidad en su corazón sin parar de llorar, Ami en ese momento le limpió las lágrimas con cuidado. Mako-chan, Ami, fue la Sailor Scout de Mercurio que tomó la iniciativa y le estaba robando un beso muy apasionado a la castaña, quien no dudó en respondérselo. El cielo empezó a abrirse para dejar ver el astro rey alumbrar Tokio. Las dos chicas tuvieron que separarse para tomar aire pero no fue suficiente ya que volvieron a besarse pero fue tanto su amor desbordado que cayeron al piso las dos para continuar su tan anhelado reencuentro. Bienvenida a casa, Mako-chan. Fin.